Ahí está, ahí en las piernas de Diego Zurek, ¿no? Y le dice, love you, bro, bro. Ahora, ahora me siento en las piernas de alguien, lo abrazo y lo besujeo en la frente y le digo, bro. Él es la verdad, ¿no? Love you, love you, te amo. Oye, se dice ahora el te amo con una facilidad de decir, no sé, pues, quiero comer ceviche, ¿no? Love you, ya, cualquier cosa, love you, ¿no? O está coqueteando, está alentando a este chico, ¿no? Que de repente, de repente ya no tiene interés en él, pero de que hay un coqueteo, lógicamente hay un coqueteo, porque tú puedes ser muy amigo de alguien, pero no te le sientas en las piernas, lo apapachas, lo apachurras, le das besos, ¿no? Porque no creo que este chiquito sea, pues, este, digamos, un cura aspirante a sacerdote, ¿no? No, 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 está en un reality, ¿ah? Ha sido jugador de fútbol, ha sido jugador de fútbol, así que ya saben ustedes, que este chiquito ya sabe lo que quiere y a lo que va, pero Yaja, Yaja tiene, digamos, un poquito más de camino hecho al andar. Entonces, ella como que maneja toda esta, que se ha convertido como en un club de admiradores, ¿no? Pancho Rodríguez, Diego Zurek y Arturo Caballero. Pero con Diego Zurek tienen unas conversaciones que realmente yo digo, ¿y esta mujer dónde aprendió a hablar últimamente? Porque no creo que con Jefferson Farfán hablar así, o de repente Jefferson Farfán tiene ese lenguaje y ahora ella que hace transmisiones en vivo, pues utiliza el lenguaje que nunca le conocíamos. Además, como antes era media muda, no hablaba, ahora que está en un reality por lo menos habla, pero escuchemos eso, a mí realmente su lenguaje bastante colorido me ha asombrado. ¡Hola! Hermanito, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué fue de causa? ¿Estás con Vanita ahí llorando las penas, o? Estamos aquí escuchando música, man. Tú sabes que me gusta la música. ¿En qué está de causa? Una era negra, pez. No sé dónde estás, abona. Ay, ¿qué? ¿Por qué dije así? Acaba de comentar a negra, ¿y tú sabes cómo meterla o no? Negra, manda solicitud, pues, si quieres entrar. Negra, hija de tu madre, conéctate. ¿Qué sabes? Está tranqui, está tranqui, el Facu, está tranqui, el Facu. ¿Has hablado con él o no? Sí, 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 ahí él lo estaba fallando, sí, sí, sí. Me dejaste en bistecas, me dejaste en bistecas. No te dejes en bistecas, vos, sí. Escúchame, ¿qué es de Panchito? No es eso de Panchito. Panchito con R. No, ¿Panchito cómo es? Panchito Piratex. Panchito Piratex. Está mal. ¿Escucharon, no? Y yo digo, ¿qué está hablando? Parece un pata de barrio, ¿no? El pirañita de la esquina, ese que, ¿no? El que te quita los celulares ahí cuando vas solo por la calle. Esto es lo que parece, ¿no? Una piraña, los dos hablan como pirañas. Bueno, él ha sido jugador de fútbol, ¿qué podemos esperar? Bueno, ella ha sido novia jugador de fútbol, también, ¿qué podemos esperar? No, hablan con un idioma y parece que como si estuvieran no bajo una cámara. Están con una cámara haciendo una transmisión en vivo. Pero realmente no conocíamos ese verbo, ¿no? Tan educado. Pero lo que más me llama la atención realmente de esta transmisión es la parte de la boca de abajo de la yaja. La tiene, pero de este tamaño, ¿no? Creo que ni la chica Peralta, Jimena Peralta, tiene esa boca. Tiene una boca así, miren. Ya un poco deforme, ¿no? Yo creo que estas personas que hacen estos médicos cirujanos, los estéticos, que te ponen ese tipo de boca, de hialurónico, deberían de ser un poquito más conscientes, ¿no? No importa ganar menos, menos canje, pero decirle, mira, no te puedo hacer una boca así porque realmente te deforma la cara. Y le deforma la cara. O sea, tiene una cosa acá que llama la atención. Pero bueno, sigamos escuchando ese verbo tan educado y fino que maneja la yaja Jaira. Sí, la negra está ahí. Negra, yo sé que mañana hay eliminación, pero aquí ninguno de los dos va a ser eliminado. Por las huevas. Acá nos quedamos hasta fin de año, calza. La gente se mata de risa. Mira, Charlo. Uy, encima te va a caer. ¿Cómo hablamos, creo, mano? Creo que ya le mandé invitación a la negra. Creo que ya le mandé. Es que yo no sé manejar esta guada. O sea, ese día en el en vivo dije, ay, ¿qué? ¿Qué? Dije que en el en vivo no. Ay, qué risa. Yo me estaba caldo de risa. Qué risa, puto madre. Vaya, vaya. Cuando uno usa lisuras es porque realmente carece de un lenguaje básico, por lo menos, como para poder hablar y dirigirse a un público, hablar que estás haciendo una transmisión en vivo, para los fanáticos, para la gente que te sigue en tu Instagram, que creo que los que siguen a Yajaira no son pocos, aunque estaban encendidos ahí como más de dos mil y pico personas, realmente poco, ¿no? Y con Diego Surek hablaba en el mismo lenguaje, ¿no? Y disculpen, pero hay una cosa que yo creo que no es que sea un lenguaje de hombre o de mujer. Las mujeres podemos ser tan buenas como los hombres en todo, pero tampoco tenemos que igualar el lenguaje barrio bajero, un lenguaje pro cas, un lenguaje que no es fino, que no es elegante y un lenguaje que por lo menos ni siquiera es educado, porque las lisurotas que suelta ella es como realmente el, ¿cómo se llama? Les dice a los que te atracan los celulares, que te roban estos raqueteros, ¿no? El lenguaje de raquetero, de piraña, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito más de moderación, por lo menos, alguien debería decirle si ella tiene asesores o, ¿dónde está Sergio George? ¿Dónde está Serge? Serge, Serge, ¿por qué no corriges a tu pupila? Por favor, la has dejado abandonada acá, tirada en el olvido y ya se ha puesto una piraña cualquiera. Pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!